Estas son algunas pruebas de que la sopa maruchan que tanto amas no es comida de verdad. 1. Muchos dicen que esta sopita está hecha de plástico y no están del todo equivocados, ya que aunque los fideos sean de harina, en su composición tienen un polímero llamado TDAHQ que hace que la sopa dure mucho tiempo. 2. Se te pega en el estómago. Y aunque parece algo que inventó tu mamá, un estudio realizado por el Hospital General de Massachusetts arrojó que esta pasta puede adherirse a tu pancita e intestinos porque tiene muchísimos conservadores. 3.